Mario Gómez Balfagón es el primer Bajo Aragonés de este 2017. Nacía el lunes en torno a las 10 y 40 de la mañana y lo hacía en su casa en Ijar, puesto que a sus padres, Mari Carmen y Jesús, no les dio tiempo a llegar al hospital de Alcañiz. Fue un parto súper rápido, no intencionadamente en casa. Pese a ser matrona y como decíamos, pues bueno, habrá gente que podrá suponer que igual has ido queriendo un parto natural y tal, pero no. Es un parto precipitado que decimos, bueno, en una hora fue romper bolsa y ya empezar con contracciones ya de expulsivo prácticamente, entonces no dio opción a más. Entonces, pues nada, estos partos siempre suelen ir bien y ya, pues bueno, la experiencia también ayuda un poco. Y genial, no tocó más que autoasistirse a una misma allí en casa. Muy bien, él está perfecto, ya vimos en el momento, dio tiempo, me pilló serena, dio tiempo a comprobar que estaba con buen color, que latía bien. Y yo me encontré genial en todo momento, ni mareada, ni nada de nada. Entonces nos dio tiempo, o sea, tiempo y bueno, y la serenidad para controlar en todo momento el tema. Avisamos al centro de salud de allí de IJAR, pues porque viniese en, pues eso, algún entendido en el tema, pues porque bajase el médico y tal. Pero yo ya veía que no iba a dar tiempo, o sea, cuando vinieron ya había nacido y ya cuando llegó ya, pues la UME y tal, nada. Ellos, la verdad que encantados conmigo porque les iba dirigiendo un poco todo lo que tenían que hacer, que no están acostumbrados a llevar partos, entonces ellos encantados, o sea, que bien. Pues pesó 3,580, midió 49,5 y bueno, nada, nació a las 39 semanas, una semánica se ha adelantado. Se llama Mario y poco más. Y a disfrutar de él y disfrutar de él. Exactamente, tiene un hermano mayor de 4 años, Ángel, y nada, el hermano está muy contento como le va el tema de medicina, que nos dice que quiere ser médico de mayor, no sé luego lo que será, pues sí, está encantado. Tanto el bebé como la madre se encuentran en perfecto estado de salud y previsiblemente hoy les den el alta.